Hubo un día en el que me quisieron toxiar por una de las razones más estúpidas que he visto en mi vida. Me acuerdo que había un chabón que llamaba Ale, o L, se hacía llamar en ese momento, que me habló por Discord y mire, le voy a mostrar. Me pone, amigo, ¿me llegás a contestar? No sé, me da un paro cardíaco. Y yo, bueno, le contesto, ok. Nah, mentira, le puse, hola, ¿todo bien? Uh, lo había bloqueado sin querer, me acuerdo. Y me pone, amigo, ¿me contestaste? Me quedo de risa con tus videos, bro, en serio. Sí, amigo, estos eran de Discord, tipo, los de Goro. Le puse, si me ayudas, te dejo con mod si querés. Ahora, sucede que cuando entró a mi canal y le había dado el mod, empezó a borrar canales. Le puse, ¿quieres venir a Void? Te movió uno de Ami, me dijo que no, tipo, eso me puso medio raro. Y le puse, bueno, de última, si querés te puedo poner las reglas, como que remoleaste el servidor. Y bueno, básicamente lo único que hizo fue agarrar, cambiar la fuente de texto del video, y no mucho más. También había hecho un montón de cosas que me habían molestado, como la puede haber sido el borrar todas las reglas que puse y poner las suyas. O borrar todo el canal de anuncios y todas las cosas que había puesto, o borrar el canal de stream. Había borrado un montón de cosas que tenían cosas que había puesto yo, porque le pintó. Puedes poner el rol de L arriba de Alvin, porque le voy a regalar un rol. Te voy a regalar un rol que estaba encima de los usuarios. Y le había sacado el administrador. Y le puse, sí, el Alvin es hora para mí, porque saben cómo manejar la comunidad. Pero tienes mod igualmente. No bro, no me deja ver canales ni nada, o sea, no los puedo configurar. Y le pongo, ya si está bien, bro, no te preocupes. Te agradezco de corazón. Es que quiero tener los precios por celular. Ah, sí, bueno, me quiso convencer para darle al Alvin, básicamente. Es que te ayudé con el server y me quitaste el Alvin. Y eso me da pensar de que me utilizaste. Para haber sido alguien el que se ofreció a hacerlo gratis, porque literalmente le había ofrecido plata. Que se ofreció a hacerlo porque sí. Que después me venga con esto es como medio hipócrita de su parte. Y acá se lo recalco. Tendés que reconocer que te ofreciste hacerlo gratis. No te utilicé. Y me pone, sí, pero de todos modos creo que no hay razón para quitarme el Alvin. Y le puse, mejor te quito del server. Esto fue en noviembre de 2021, el 14. Había recibido mensaje el 15 de enero de 2022. Y me pone un chabón, bueno, obviamente acá dice su nombre. Pero se llamaba Ben. Tiene una foto de anime. No era el mismo chabón. Y me pone, hola bro, edito server de Discord y veo que el tuyo le falta bastante configuración. No sé de dónde sacó eso, si literalmente él me configuró el servidor. Este teammate está muy bien. Claro, se elogia a él mismo porque es un egocéntrico de mierda. Los canales algunos están mal. Me darías el honor de editarlo, te sigo hace mucho. Acá ya me hizo click. Un follower me había hablado literalmente un minuto después de que me haya mandado el primer mensaje este tipo. Y lo que dice el mensaje es, el chabón se regaló. Literalmente le contó todo a uno de mis followers. Acá se llama Ben, no se llama Alexito pero es la misma cuenta. Era yo, yo, edité todo el puto servidor. En cero le preguntan mis followers. Y luego me bañaron, lo edité estáticamente y todo eso. Y me quiero vengar, loco. Porque me bañaron y se burlaron de mí. Starla es un puto estafador y me duele, hermano. Me ha pasado muchas veces pero en este caso es un vamos a decir famoso. Arre. Bro, mi nombre fue bastante viral. Nadie lo conoce este chabón. Hace tiempo de exigencia, pertenecía a un lanásico. Y le pone, no sé bro, a mí no me metes en tu olvido, claramente. Bueno, en fin, y le sigue contándole. Ya sé pero papu, no es que hagan eso. Y ahora, no solo voy a rayear su server, sino que lo voy a doxear. Porque eso no se hace. Me apareció un video recién de él y pensé que podría vengarme ahora. Literalmente me quería doxear y quería rayear mi servidor con esta técnica.